...que nos acompañan en el día de hoy, suéltala pues, dice los tres pelones, suéltala Abre todos los de la mesa, bien, y nuevamente Vengan a la chiva, dice amigo Ahora sí se mueven, hay el grito de las chivas Ahí vamos, pa' allá Quiero que sepan los gritos Que conmigo tres pelones Que yo no tengo la culpa De que siendo dos huevones No vine a robarles más Vine a trabajar cabrones Y no necesito licencia Y una identificación Con esos padres verdes Quedan en la construcción Me pasé por los frígües Que por otro contador Los gritos me tiran feo Pero a mí se me resbala Yo vine a cantar tijero No te voy a cantar a más Si en mi rancho hubiera calé Me regresaría mañana Yo soy Papá, Pizarra Y soy Perico Y que viva México de camiones Perico de compras Dicen que los mexicanos Les robaron sus trabajos No sabían que les gustaba Sembrar y lavar sus baños Si ese calé es el que quiere Con gustos se los dejamos Los gritos me miran feo Pero a mí se me resbala Yo vine a ganar dinero Lo que me hagan carabanas Si en mi rancho hubiera calé Me regresaría mañana ¡Oh!